¿Cómo están? Qué bueno. Básicamente me llamó la atención un artículo que estaba leyendo en el cual el tema central era la adicción al internet. ¿Hemos escuchado acerca de eso? ¿Alguno ha escuchado o ha leído ese artículo? Pues lo interesante fue que yo lo leí por medio de internet también. Hace 10 años, dice el artículo, no se tenía en cuenta este tipo de adicción y hoy en día se ha vuelto un problema muy frecuente en donde ha implicado o se han visto que personas de diferentes edades se ven involucradas de diferentes estratos socioeconómicos e inclusive que se ha visto que se ha visto en áreas rurales, en donde nosotros pensaríamos que no hay influencia del internet, pero ya los estudios están demostrando que es una pandemia a nivel mundial. El estudio también dice que al inicio un 80% de las personas afectadas eran adolescentes, ahora dice la estadística que tan solo un 50% son adolescentes, que el rango de edad se ha vuelto más amplio. Bueno, comenta el médico tratante en el artículo que el paciente más joven tan solo tenía 7 años de edad, imagínense ustedes. Y que el paciente con más edad, ¿qué promedio pensarían ustedes que es el de mayor edad? 87 años. Entonces si ven que se ha ampliado mucho más ese rango. Leyendo había un artículo relacionado en el cual decía que los videojuegos iba a empezar a hacer la adicción a los videojuegos y a los smart device o aparatos electrónicos, de hecho yo aquí tengo tres, para no estar en la moda. Entonces decía que ya van a iniciar la adaptación de esta adicción en el DSM-IV. ¿Qué es el DSM-IV? Es un libro en donde se colocan todas las enfermedades de origen mental y ya esta adicción iba a hacer el ingreso a este libro para iniciar a hacerse tratamiento detectada, llevar a la estadística e iniciar el tratamiento. Obviamente esto nos habla de que es un fenómeno y unas circunstancias que están involucrando a todos los miembros de nuestra sociedad. Yo creo que fácilmente nosotros podemos ver cómo ha afectado a miembros de la sociedad, a miembros de nuestra familia e inclusive nos puede estar afectando a nosotros mismos. Analizando las adicciones, encontré las 10 más comunes adicciones. En ellas, ¿quién piensa, quién cree que sea la número uno? Alguien que… Alfredo, ¿tú qué piensas que es la número uno de las adicciones en general? No, en general. Cerca, cerca por acá. Ok, bueno, vamos a verla para no hacernos falsas ideas. El alcohol está en número uno. El tabaco, ¿alguien dijo que el cigarrillo? El número dos. Las drogas. Cocaína, heroína, marihuana, todo eso en un grupo está en el tercero. Después vienen los juegos de azar. Las personas que van al casino y gastan todo su dinero y lo pierden allí. Y después alguien dijo que los dulces por allí. La comida. También hay adicciones a la comida. Ahí vienen los videojuegos. El número seis. Y el siete, el internet. En el octavo está el sexo. En el noveno, las compras. Aquí que tenemos esta facilidad de ir al mall y usar la tarjeta de crédito, entonces aquí tenemos esta. Y el décimo es al trabajo. ¿Quién le va a creer, no? Interesante. Pero se vuelve una adicción. Analizando esta creciente pandemia de un mundo consumido por las adicciones, recordé los mensajes bíblicos en donde se nos dan consejos que nos muestran lo importante que es cuidar las avenidas del alma. Pero, ¿por qué las avenidas del alma? ¿Cómo nutrimos nuestros pensamientos? Si no es más que por medio de los sentidos. Tenemos la audición, tenemos la vista, tenemos el olfato, el paladar y el gusto que están relacionados, el tacto y tenemos la intuición también. Para entender un poco más la problemática y el cuidado que debemos de tener de nuestras avenidas del alma, es decir, de nuestros órganos de los sentidos, vamos a ir al inicio de todo el conflicto en esta tierra. En Génesis 3, podemos ir a las Biblias a partir del primer versículo y me parece curioso porque el rincón de los niños nos habla de la serpiente, no? Bueno, en un pequeño estudio que se realizó en la iglesia de Santa Clara en Cuba, nos describe como por medio del engaño, el enemigo pervirtió los sentidos de Adán y Eva, dando la entrada del pecado al mundo. En Génesis 3, podemos leerla, muchos la conocemos y voy a dar lectura textual a lo que dice el estudio, para que se nos haga un poco más fácil entender y comprender. Dice que fue por medio de los sentidos donde entró la primera tentación, Satanás se encargó en extraviar las avenidas del alma, de Eva, para que ella dejara de escuchar la voz cariñosa de Dios y pusiera atención a la seductora voz de la serpiente antigua. Vamos a ver cómo sucedió esto, en Génesis 3, 1 tenemos, dice el estudio, la serpiente con su astucia engañó a Eva y el primer paso lo hizo hablándole, pues los animales no hablan. Ella dijo a la mujer, con que os ha dicho Dios, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, esto lo tenemos en el versículo 2 y 3. Entonces, si ella respondió, significa que antes escuchó a la serpiente. Así que el primer sentido que extravió, pues obviamente fue, ellos dicen aquí la escucha, yo digo audición, que es por medio del oído. Vamos a buscar en nuestras Biblias, qué nos dice el Señor acerca de la audición. Vamos a Proverbios 5, 7. Proverbios 5, 7. Ok, aquí también está en la pantalla y dice, ahora pues hijos, óyeme, no te apartes de las razones de mi boca. Dios claramente nos hace un llamado a que lo escuchemos y a que no nos apartamos, apartemos de sus razones, de sus consejos. Es interesante porque sin saberlo, yo había preparado este tema con anterioridad, uno de los más largos debates que ha existido es con la música. Esta mañana en la Escuela Satuática se comentaba y también en la definición, en la Escuela General también se comentó acerca de la música. Muchos dicen que no tiene influencia, otros dicen que no importa, que cualquier música está bien. Bueno, yo voy a leer básicamente y a mostrar esta idea que en donde vamos a ver una definición y cada uno pues tomará su conclusión. La hermana Helen White nos muestra el propósito de la música al servicio de Dios. Ella describe tres aspectos de la música en el culto. El primero es la adoración y dice ella, tanto en los cielos como en la iglesia la música existe para honrar y alabar a Dios. La música forma parte del culto tributado a Dios en los atrios celestiales y en nuestros cánticos de alabanza deberíamos procurar aproximarnos tanto como sea posible a la armonía de los coros celestiales. La educación apropiada de la voz es un rasgo importante de la preparación general y no debe descuidarse. El canto como parte del servicio religioso es tanto un acto de culto como lo es la oración. El corazón debe sentir el espíritu del canto para darle la expresión correcta. El amor de Cristo ha de ser expresado en cada culto, en cada sermón y en cada himno. El segundo aspecto que Helen White trata es un medio de edificación. Dice, la música cristiana puede contribuir al crecimiento de la experiencia religiosa. Tiene poder para grabar las palabras de Dios en la memoria. Voy a repetirlo. Tiene el poder para grabar las palabras de Dios en la memoria. Para subyugar naturalezas dudas e incultas, para avivar el pensamiento y despertar simpatía, para promover la armonía de acción y desvanecer la melancolía y desvanecer los pensamientos que destruyen el valor y debilitan el esfuerzo. Tiene la facultad de grabar en el corazón la verdad espiritual. Interesante, ¿no creen? Y muy importante. El tercer aspecto es la evangelización. Dice, es posible testificar y evangelizar con eficacia mediante el uso de la voz. La voz humana tiene mucho poder afectivo y musicalidad. Dice que la voz humana tiene mucho poder afectivo y musicalidad. La mía, lamentablemente, con la gripa que tengo, estoy un poquito… La voz… Y si el que aprende realiza esfuerzos decididos, adquirirá el hábito de hablar y cantar, que será para él un poder para ganar almas para Cristo. Pero pongamos atención porque aquí no nos está diciendo que va a ser un poder para volvernos ricos, para volvernos famosos. Es un poder para ganar almas para Cristo, para servirle a nuestro Señor. El canto de una iglesia puede impresionar las mentes receptivas. La melodía del canto exhalada de muchos corazones en forma clara y distinta es uno de los instrumentos de Dios en la obra de salvar almas. Yo creo que nos están dando razones muy importantes para que entendamos la importancia y el poder de la música. Si la música tiene estas capacidades, ¿creen ustedes que nos pueda afectar la música secular? ¿La música que escuchamos a diario? ¿Creen ustedes eso o creen que no importa, que podemos escuchar cualquier tipo de música? ¿Qué creen ustedes? Bueno, pues, mucha gente dice que no tiene importancia y que es bobería y que es una discusión que no interesa. Pero, en un estudio de la Universidad de Helsinki, se relaciona la música reggaetón con comportamientos de agresividad sexual, problemas alimentarios, falta de autoestima, consumo de sustancias y depresión en los jóvenes. Entonces, la Biblia nos dice que no nos apartemos de los consejos sabios de nuestro Señor Jesucristo. La hermana G. de Guay nos ratifica que lo que escuchamos es importante, que tiene poder y la ciencia nos dice esto, que reggaetón y otro tipo de música tienen influencia en nuestros pensamientos. en Proverbios 8.32 dice ahora pues hijos oídme y bienaventurados los que guardan mis caminos. En Apocalipsos 3.20.22 dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo y si alguno oye mi voz y abre la puerta entrará él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Más claro no lo veo, ¿no? De todas maneras en estos versículos encontramos dos aspectos. Uno es que debemos estar atentos a escuchar y otro es que debemos estar atentos a actuar. Retomando el estudio de la iglesia de Santa Clara en Génesis 3 encontramos dice el estudio entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis este es el segundo engaño aunque es el primero verbalmente tratando de introducir la falsa creencia de la inmortalidad del alma. Esto cautivó el interés de la mujer de forma intuitiva puesto que la intuición es otro de los sentidos que está en alguna forma más desarrollada de las mujeres. En el versículo 6 de Éxodo perdón de Génesis 3 dice que se expone con claridad la forma que utilizó astutamente la serpiente para engañar a la mujer extraviando el resto de los sentidos de la mujer y vio la mujer que el árbol era bueno para comer vio es el verbo refiriéndose a los ojos la visión lo llamo yo sus ojos fueron extraviados ahora dejó ella de contemplar al creador y ahora había fijado su vista en algo material la canción dice fija tus ojos en Cristo aquí vemos que cuando nos fijamos en algo diferente corremos peligro esto le produjo la codicia y la debilitó para caer fácilmente en el pecado en Lucas 11 34 encontramos algo muy claro me disculpan dice Lucas 11 34 la lámpara del cuerpo es el ojo si tu ojo es bueno todo tu ojo será luminoso pero si es malo tu cuerpo será tenebroso lo voy a volver a leer la lámpara del cuerpo es el ojo si tu ojo es bueno todo tu ojo será luminoso pero si es malo tu cuerpo será tenebroso en segunda bueno no hay mucha explicación que dar es bien clarita entonces no pues leámoslo cada uno aparte tengámoslo anotado pero es muy claro en segunda de Samuel 11 1 y 5 vemos la historia del rey David segunda de Samuel 11 1 al 5 dice aconteció al año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá pero David se quedó en Jerusalén y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaban sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando la cual era muy hermosa envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron aquella Bedsabé hija de Elían mujer de Uriah Seteo y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo estoy encinta hermanos muchos predicadores y con razón cierta lo dicen que David estaba en el lugar equivocado él debía de estar en el campo de batalla pero por dónde entró ese engaño por la vista porque ya él vio desde el terrado de su casa ya conocemos la historia después viene la muerte de esta mujer porque ya era casada sabemos que el hijo de ese encuentro también fue castigado y David sufrió demasiado por este evento es curioso porque la semana pasada en la lección veíamos el momento en que Pablo se convierte eso lo encontramos en Hechos 26 18 y vemos que después del encuentro que él tiene creo que la mayoría pues tenemos fresco esta situación o este momento en la vida de Pablo dice que para que abra sus ojos en 26 18 para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y la de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados si leemos concienzudamente y analizamos lo que estamos exponiendo acá tenemos que ver que es importante los contenidos de las cosas que leemos de las cosas que vemos de la televisión de los programas de la tipo de programación de los mensajes que estamos escribiendo por whatsapp de que los grupos que tenemos hermanos pidámosle a Dios de que abra nuestros ojos para que nos convertamos como dice de las tinieblas a la luz en continuación al estudio de la iglesia de Santa Clara dice y árbol codiciable para alcanzar sabiduría tomó de su fruto tomó al tomarlo evidentemente ella tuvo contacto directo con el fruto lo tocó es aquí donde Satanás le extravía el sentido del tacto y envía perdón le extravía el sentido del tacto y bueno ahora que lo tenía en sus manos que estaba en contacto directo con él ella comió claro al comerlo fue extraviado su paladar es decir el sentido del gusto el texto concluye diciendo que dio también a su marido el cual comió así como ella para hablar del gusto tenemos que también ver el olfato ya que estos dos están estrechamente relacionados trabajan de manera simultánea uno por medio de las papilas gustativas que es el gusto y el otro por nervio del nervio olfatorio que reconoce los olores estos dos reciben los estímulos los llevan al cerebro y en el cerebro identifican el gusto el olor y obviamente el sabor la biblia en deuteronomios 14.3 dice o bueno nos da un listado de alimentos que nos describe como limpios y pues es importante que los leamos que los conozcamos hoy no voy a hacer hincapié en este punto pues nosotros lo hacemos los viernes ampliamente lo conocemos pero si voy a hacer hincapié en otra circunstancia que la biblia nos llama la atención bueno en dos la primera es las porciones las cantidades que debemos consumir en proverbios 23 19 21 proverbios 23 19 21 dice oye hijo hijo mío y sé sabio y endereza tu corazón al camino no estés con los bebedores de vino ni los comedores de carne porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos claramente nos llama la atención a la gula y al uso del alcohol cuál era la primera adicción que existía qué buena memoria estaban poniendo cuidado qué bien y había otra que era la comida no bueno dice no te juntes con los que beben mucho vino ni con los que se hartan de carne pues borrachos y glotones por su indolencia acabarán a harapientos y en la pobreza esta es otra versión me gusta un poco más porque dice pues borrachos y glotones en general cualquier tipo de glotonería está aquí nombrado dice en Proverbios 28.7 que el que guarda la ley es prudente pero el compañero de glotones avergüenza a su padre inclusive esto era algo muy mal visto en el pueblo de Israel la glotonería y los borrachitos que llamamos nosotros o borrachines a Jesús inclusive lo trataron de culpar y de decir que él era un glotón y era un borracho porque era algo que aborrecía al pueblo de Israel Helen White en sus consejos nos dice el sobrecargar el estómago es un pecado común y cuando se usa demasiado alimento el sistema entero resulta agobiado la vida y la vitalidad en vez de mejorar decrecen dice la vida y la vitalidad en vez de mejorar decrecen es así como Satanás planea que se hagan las cosas el hombre utiliza sus fuerzas vitales en trabajo innecesario para disponer de una excesiva carga de alimento al tomar mucho alimento no solamente malgastamos impropiamente las bendiciones de Dios provistas para las necesidades de la naturaleza sino que causamos un gran daño a todo el organismo mancillamos el templo de Dios este resulta debilitado e incapacitado y la naturaleza no puede realizar bien su trabajo y en forma sabia de acuerdo con la manera en que Dios hizo provisión debido a la complacencia egoísta de su apetito el hombre ha oprimido el poder de la naturaleza obligándola a hacer un trabajo que nunca se debería exigir de ella es decir por nuestro egoísmo por nuestra codicia por querer tener porciones más grandes estamos haciendo una sobrecarga a nuestras tierras tenemos que cultivar más tenemos que formar ustedes conocen todas estas semillas transgénicas todo este glifosato todas estas sustancias que se deben usar para poder dar abasto a un consumo exagerado por parte de nosotros hablando del tipo de alimentación mirando esa parte hay un estudio de el hospital de McLean en donde un equipo de investigadores encontró que elevados niveles de ciertos tipos de moléculas de grasa en el cerebro podrían ser uno de los primeros signos de la enfermedad de Parkinson hermanos tengamos cuidado con lo que consumimos estos resultados condujeron a una nueva hipótesis que las alteraciones de lípidos pueden crear varios problemas en las células nerviosas de la enfermedad de Parkinson y el envejecimiento degenerativo y que estos cambios podrían proceder a algunas de las señales más evidentes de la enfermedad de Parkinson y que son unos conglomerados de proteínas vemos otro tipo de enfermedades como la diabetes la hipertensión uso elevado de sodio la diabetes carbohidratos también nos habla del vino en Proverbios 21 dice que el vino es encarnecedor la bebida fuerte alborotadora y cualquiera que con ello se embriague no es sabio hermanos yo recuerdo la historia de un hombre esto es cuando yo estaba en la universidad en Colombia este hombre era alcohólico yo lo conocí porque teníamos que hacer unas visitas sociales y nosotros íbamos a unos centros de salud en regiones partes que eran de bajos ingresos económicos y él siempre se la pasaba ahí en la puerta del centro médico yo regreso y lo conozco lo vuelvo a visitar dos años después y él ya vivía en la calle no tenía dientes y había entregado toda su vida al alcohol triste triste que por el inicio por gustarle por tener ese gusto pervertido haya caído en el alcoholismo por eso el llamado que tengo hoy es a que cuidemos lo que oímos cuidemos lo que consumimos cuidemos lo que vemos los contenidos estas sin duda son las avenidas de nuestros almas de nuestro pensamiento dice como la lectura bíblica no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre en ocasiones creemos que podemos lograr todo por nuestra capacidad intelectual o por nuestro esfuerzo físico pero recordemos que las batallas solo las podemos ganar por el poder y la gracia de nuestro señor jesucristo a pesar de que el mundo estamos cargados de tantas adicciones y de tantas pruebas aferrémonos a cristo y el nos salvará y nos guiará en primera de corintios nos dice no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humano pero fiel es dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podéis soportar una promesa valiosa que debemos aferrarnos a ella hermanos tengamos siempre nuestros ojos fijos a cristo atentos a todos lo que escuchamos a lo que vemos porque eso nutrirá nuestros pensamientos amén no 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 Gracias.